Esta semana nos vamos de viaje hasta la madre Rusia. Queremos conocer en su historia reciente algunos oscuros secretos de una organización inquietante, el KGB. Buscamos su origen, su historia, sus fines e incluso esos extraños experimentos con el poder de la mente y las armas psicotrónicas. Nos vamos a estar a Barcelona a saludar a nuestra primera invitada, Mercedes Pullman. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Miguel. ¿Estás en Barcelona? Estoy encantada en participar. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Estás en Barcelona, verdad? No, estoy en Madrid. Ah, ¿estás en Madrid? Yo pensaba que estabas en Barcelona. Lo siento. Pues no nos vamos. Nos quedamos aquí cerca en Madrid para saludarte. Déjame que te presente. Licenciada en Filología Rusa y Antropología Social y Cultural y actualmente eres la vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. ¿Naciste en Rusia, verdad? Sí, nací en Rusia. Tuve la suerte. ¿Cómo era la vida entonces allí, en aquel tiempo? A ver, la verdad es que yo creo que tenemos en Occidente se tiene una visión distorsionada de la realidad rusa porque realmente yo crecí como una niña feliz. He tenido la suerte de nacer ya con derechos. No tenía que luchar por mis derechos. La educación era gratuita. Los pagos de las facturas eran simbólicos. Que no teníamos vaqueros o no teníamos 20 diferentes embutidos, por ejemplo, en las tiendas. Sí, es verdad. Pero realmente ahí nunca crecía la pregunta cómo terminar el mes. Realmente yo crecí como una niña feliz. Puede ser que otros me han crecido de diferente manera. Pero la verdad es que yo no puedo quejarme. Bueno, tenías una familia por ahí que te apoyaba que la vamos a dejar un poquito al margen. Y es cierto que se te nota el acento ruso, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Sí, pues yo pensaba que no, porque casi no se nota. Sí, sí, se te nota. Hace mucho tiempo que vivo ya en España. Ya, por eso. Vivo 30 años aquí. Sí, te nota la verdad. Bueno, yo por lo menos creo que yo lo noto. Dime una cosa. ¿Es verdad que la KGB te quiso fichar? Antes de nada, ¿cómo se dice? ¿La KGB o el KGB? A ver, es que es el comité realmente. Pero en español, por alguna razón, se pronuncia la KGB. La KGB, vale. Sí, se dice bien. En algunas de las introducciones decimos él o la KGB. ¿Es cierto que te quiso fichar? Sí, la verdad es que fue un poco extraño el caso, porque yo prescindí de una cosa que no fui, que parecía que soy punky, porque llevaba la falda escocesa española que llevan las niñas aquí en el colegio. Con ese alfiler. Entonces yo he dicho que soy general de punques. Y en tres días han llamado a mi puerta, como presentándose, diciendo buenos días, general. Y claro, empezaron a hablar conmigo. Realmente fueron a la universidad a preguntar por mí. Y allí sí me estropearon un poco la vida, porque claro, si venía a KGB a preguntar por ti, se te abría un expediente. Y por mucho después, más tarde, cuando quisieron arreglarlo, ya no pudieron. Porque yo iba con el diploma de honor, porque yo tenía dos sobresalientes, y no me dieron porque fueron preguntando por mí. Y después me ofrecieron a entrar en una célula nazista. Y yo accedí. La verdad es que tampoco me gustaba hacer esto. Además, para mí el nazismo, yo lo llevo como antinazismo en la sangre. Porque mi abuelo murió durante la Segunda Guerra Mundial, y mi segundo abuelo era partizano. Entonces, claro, entré en la cédula nazista. Y después decidí, digo, voy a estudiar. Me ofrecieron a entrar en la escuela de la KGB, y claro, mis padres se pusieron las manos en la cabeza, diciendo, por Dios que no, por Dios, por Dios, Mercedes, no hagas eso. Y al final me convencieron no entrar. Ya. Has dicho que perteneciste a una célula nazista, ¿no? Sí. A ver, me introduje. A la célula nazista. ¿Y que lo llevas en la sangre? No, no. Yo soy antinazista. Ah, vale. Sí, sí, no, 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 no. Por eso decidí entrar, para desmascarar la célula. Vale, por eso quería aclararlo. Y has escrito un libro que se llama Los secretos mejor guardados de la KGB. ¿Tienes tanta información como para poder haber sacado tantos secretos de la KGB? Hombre, yo creo que el mejor, el mayor secreto guardado no está ni en mi libro, y no está en ningún lado. Los mayores secretos siguen estando clasificados. O sea, no se tiene acceso a él. Pero sí he intentado hacer como una visión de la KGB, el recorrido histórico de cómo se fundó, y explicar, por ejemplo, la simbología, que en muchas ocasiones se acerca a la mística. Vale, pues vamos a intentar descubrir alguno de esos secretos, y que quede claro que estaba en una célula antinazi, que ya había entendido que eso del nazismo lo llevabas en la sangre. No, 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 al revés. Vale, por eso para aclararlo. Está nuestra invitada, 900, 137, 137, si queréis intervenir, hay premios, como siempre esperando. Pues vamos con esa primera introducción a tratar de descubrir secretos de la KGB o del KGB. En esta ocasión queremos bucear en la historia y en algunos de los secretos de una organización inquietante, el KGB. El KGB ha sido una de las más eficientes agencias de seguridad de todo el mundo. El Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética de los primeros años fue disuelto en 1991. Sin embargo, incluso en la actualidad, KGB es sinónimo de secreto, terror y perversidad. Esta organización soviética para la seguridad ha utilizado distintos nombres durante sus más de 70 años de existencia. Ha sido una institución poderosa y opresiva temida por toda la población soviética. Las investigaciones sobre el pasado del KGB nos han proporcionado luz acerca de su siniestra existencia. El KGB y sus antecesoras han jugado un papel de la mayor importancia en la historia de Rusia. El KGB. Vayamos a conocer algo más de su historia. Mercedes, cuando uno dice el nombre del KGB se le ponen los pelos de punta uno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Da que pensar mucho. ¿Qué significa? Yo aquí tengo Departamento Especial de la Checa. ¿Sería la traducción de KGB? No. No, no. La KGB es el Comité de Seguridad del Estado. Lo que pasa es que a ti te suena el Checa porque es la primera organización antecesora de la KGB que se formó en 1917. Entonces se llamaba Checa. Pero, ¿sabes? Yo he pensado que para que sea más fácil entender a los oyentes, porque era Checa, después OGB, después en KBD, después en KGB, después KGB. O sea, es como muchos nombres. ¿Sabes? Por esto yo creo que mejor llamar KGB porque, claro, durante algunos tiempos era OGBU. Ya. Que me puede escopar diciendo el OGBU, pero realmente, o sea, para no liarnos es mejor llamar KGB. Perfecto. ¿Y cuándo surge el KGB? ¿Cuándo nace? Mira, KGB surge, como lo ha dicho todo el Checa, el 20 de diciembre de 1917. Se fundó la Comisión Extraordinaria que se ocupó de los servicios de inteligencia política y militar soviética. Y realmente estaba sucediendo a la antigua Gran Cazarista. Y la organización asumió, pues, un gran poder, yo diría, un poder sin límites legales bajo el mando de Félix Zerzynski. Que, por cierto, fue uno de los líderes del levantamiento armado del poder bolchevique en 1917. O sea, a la hora de revolución, él dirigía los ejércitos en este levantamiento. Entonces, claro, el primer año, dicen que lo cogió con tanto ímpeto, que el primer año comió, dormió y vivió en Luz Bianca, en la calle Luz Bianca de Moscú. Que era donde era la sede de Checa. Y, claro, por su dedicación y esa gran resistencia a la vida espartana, porque dicen que iba a la vida espartana, por eso tiene el apodo de Félix de Hierro. En otro lado, una parte de tu libro, he leído que había también en aquel tiempo mucha relación con las sociedades secretas, incluso, ¿no? Templarios, incluso una sociedad secreta, vampirismo. No, vampirismo ni siquiera era secreta. Había una revolución vampirista, porque Mikhail Bagdanov, leyendo la novela de Stoker, sobre el vampirismo, entonces allí vio la luz. ¿Y qué hizo? Hizo una revolución vampirista, que realmente, ¿a qué se dedicaban? Han construido todo un instituto de transfusión de sangre, y pasaban la sangre de los jóvenes a las personas más mayores. De hecho, todos los DPQs del Partido Comunista estaban utilizando este servicio, porque parecía que rejuvenecían la gente. Realmente es cuando se formó el primer instituto que sigue funcionando, por cierto, y se ocupan de transfusiones de sangre. ¿Dentro de la KGB? No, 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 no. Eso es aparte. A ver, sí, te voy a explicar cómo funcionaba la KGB. La KGB no tenía ni sus laboratorios, ni sus fábricas, ni nada. Pero eso sí, que podían obligar a cualquier instituto científico, a cualquier academia, a trabajar para ellos. O sea, podían cerrar en un día una fábrica que fabricaba aviones, porque querían probar una máquina de dinamo. Y hacían estas cosas, tú imagínate, la AREC, que se esparció en toda la URSS, porque realmente es como aquí en España, que dicen que Hacienda somos todos. Ahí en la KGB éramos todos. O sea, sabían todos y entraban, o sea, tenían entrada libre en cualquier lugar. Vale, queda claro. Cuéntame un poquito antes de seguir con más temas acerca del KGB, el escudo de la URSS, ¿qué significaba? Que también en tu libro hablabas de él. ¿Era como una imagen para todo el mundo? Sí, la verdad es que, de hecho, Lenin fue el último de cambiar el escudo de la URSS, porque detrás del escudo aparecía una espada, y Lenin lo quitó. Ha dicho que no. Y hay investigadores que afirman que, por ejemplo, ellos siguen, el escudo sigue la regla astronómica, porque está la Tierra, después está el Sol saliente y después está el Marte. Realmente es así como están colocados los planetas en el universo. Y la Estrella Roja también para rusos representaba el planeta Marte, porque en 1908 salió una novela muy famosa después en la Unión Soviética que se llamaba Estrella Roja. Y venían los marcianos a hablar con un ingeniero y le invitaron a ir a Marte con ellos. Y cuando él fue, pues había ahí todo. Había trabajo para todos, había igualdad entre todos, había una vida, pues, utópica, perfecta, de estilo comunista. Entonces, claro, la Estrella Roja también asocian con este símbolo del planeta rojo. Por eso, cuando aparece en el escudo, pues aparece en la Tierra, el Sol y el Marte. Son muchos los fines que se atribuían al KGB. Entre otros muchos, el estudio de la telepatía y el control de la mente. Durante el periodo de la Guerra Fría y con el fin de inclinar la balanza en su favor, el ejército soviético estudió la parapsicología como base para la creación de armas exóticas contra las que las potencias occidentales no estaban preparadas. Un informe secreto del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos afirmaba que muchos científicos estadounidenses y soviéticos creen que la parapsicología puede ser controlada para crear ciertas condiciones en las que sea posible alterar o manipular las mentes de otros. El doctor Nikolai Koklov, un antiguo agente de la KGB que huyó a Occidente, fue contratado por la CIA en 1976 para investigar e informar sobre el programa secreto de parapsicología de la Unión Soviética. Descubrió más de 20 laboratorios clandestinos, donde trabajaban cientos de científicos y técnicos de primer orden. La investigación incluía informes sobre experimentos de telepatía negativa y control mental, así como otros estudios sobre la biofísica de la comunicación telepática. En estos experimentos se electrocutaban conejos recién nacidos que habían sido separados de sus madres. En complejos fuertemente protegidos por fuerzas militares, se desarrollaban y probaban generadores psicotrónicos. Separaban corazones de animales telepáticamente y se utilizaban a presos para paralizar secciones de su médula espinal, a través de la concentración de poderes psíquicos. ¿Utilizaba el KGB los poderes psíquicos de la mente en sus investigaciones? Nuestra invitada nos da respuesta. Esos eran algunas de las cosas que hacían. Que vamos a, si te parece Mercedes, un poquito más adelante a profundizar en ello, pero utilizaban esos poderes psíquicos, armas, que luego hablaremos también de ellas. ¿Qué otro tipo de cosas hacían? Aunque debían estar en todas las esferas, porque si decías que la KGB erais todos los rusos. Sí, a ver, estaban en todas las esferas y no hacía falta tener los laboratorios clandestinos. O sea, tenían laboratorios oficiales y que eran secretos, que no se podía hablar del trabajo que se realizaba allí. Y realmente los rusos siempre estaban obsesionados, pero desde el principio, con el poder de la mente. Y estudiaban mucho, porque también sabéis, habéis oído hablar de la base 1003. Entonces ahí hay experimentos. De hecho, hace poco se desclasificó una cinta donde le enseñan lo que hacían. Y pensad que también todos los psiquiatras, psicólogos y neurólogos trabajaban para la KGB. Entonces todo lo que se descubrió con anterioridad seguían practicando y seguían investigando. De hecho, este es uno de los secretos mayor guardados que no sabemos hasta qué nivel llegaron en sus investigaciones. Vale, luego hablaremos de esa base militar. Si me permites, ponemos un poquito de información tuya también de algunos de los experimentos que hacían. Y luego entraremos más en la parapsicología. Escuchemos. En el año 1926, fisiólogo soviético Sergei Brujanenka construyó un aparato de circulación sanguínea compuesto por dos bombas mecánicas. Una intravenosa y otra arterial. El 1 de noviembre de 1926 se realizó el primer experimento. En el ensayo, un perro con paro cardíaco siguió vivo durante dos horas más, gracias al nuevo aparato que le permitía mantener las constantes vitales. Para demostrar la eficacia de este mecanismo, en 1928, Brujanenka realizó su experimento más famoso devolviendo la vida a la cabeza amputada de un perro. El dispositivo que imitaba un corazón estaba conectado con los tubos sanguíneos a dos circuitos. Circuito mayor de circulación sanguínea y los polimones amputados representaban el circuito menor. Supuestamente, en 1958, da el comienzo el experimento secreto de la creación de un biorobot. Médicos, ingenieros e incluso un candidato al premio Nobel, Manulov, trabajaron... Hacían de todo. Sangre, biorobots, luego hablaremos de los experimentos parapsicológicos, de todo. ¿En Mercedes? Sí. Además, hay un vídeo de la cabeza cortada del perro y cuando lo reaniman, la verdad es que es atroz el vídeo, lo ves y se te pone mal cuerpo. Y sí, se ve cómo se reavive la cabeza. Entonces, claro, hay esos indicios que ellos siempre estaban intentando crear al superhumano. Porque también querían, en uno de los experimentos, a inseminar a los humanos con esperma de los monos, para crear así la superfuerza humana. Gracias a Dios, no llegó a buen término los experimentos, pero duró bastante años. De hecho, se han creado creaderos especiales de los monos. Y ahí, por ejemplo, los jóvenes sufricían voluntarios. O sea, cuando practicaron con gas mostaza, junto con los alemanes, había voluntarios de una escuela militar y sabían lo que les va a pasar. El patriotismo este soviético es demasiado profundo y hasta inexplicable en algunos casos. Porque realmente, o sea, no se entiende cómo te puedes ir y sabes que te van a torturar. Pero lo hacían eso. Y lo importante que todo es lo que digo yo, la historia que empezaron mucho antes y los científicos de después siguieron estudiando la parapsicología. Y para la psicología en Rusia, en los últimos tiempos se considera pseudociencia. Pero antes, para los rusos, era ciencia pura y dura. Dime una cosa. Todo esto que cuentas, que estás contando también aquí, que no vas a seguir contando, ¿se sacó a la luz con la perestroika y el glasmo y toda esa serie de cosas? A ver, sí, han salido muchas cosas a la luz, pero no andas clasificado, yo creo que ni cuarta parte, vamos. Sigue estando clasificado. De hecho, los archivos centrales de la KGB, ahora es del Estado, le llaman del Estado, tienen estanterías kilométricas. Y ya, esto no está ni escaneado ni nada. Y, por ejemplo, las expediciones que hicieron, los experimentos que hicieron, simplemente no se desclasificaron. Tú puedes ir, solicitar, y te pondrán la fecha dentro de tres meses, te tienes que ir, te dan para leer, no puedes ni fotocopiar ni guardar de ninguna manera, ni fotografiar. Y ya está, tú lo ves al documento y no todos. Ya, pero algunos de ellos puedes consultarlos, ¿verdad? Sí, 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 sí se puede. Vale. Otro de los aspectos más desconocidos del KGB era su relación con la mística y la parapsicología. Un experimento del poder de la mente sobre la materia realizado por una famosa psíquica rusa. Hasta hace poco era prácticamente imposible que los científicos occidentales presenciasen una demostración como esta. Durante la mayor parte de este siglo, un velo helado de secretismo nos ha mantenido alejados de un maravilloso lugar llamado Rusia. Temas como la parapsicología han estado siempre rodeados de un halo de leyenda y misterio. Pero hoy, todo esto ha cambiado. Hoy, por primera vez, los científicos, investigadores y psíquicos rusos pueden y quieren compartir su trabajo sobre el mundo de lo paranormal. Poderes psíquicos y extraños experimentos en la Rusia del KGB. Nos vamos con ello. ¿En qué áreas se movían toda esta gente de la KGB? ¿Ufología, alquimia, astrología, parapsicología? Sí, se movían en todos, en todas las áreas. Pero es importante, cuando hablábamos de estudios de parapsicología, hablar de Boki y Barchenka. Y los estudios que empezaron a hacer ellos. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Gleb Boki y Alexander Barchenka. Sí, Gleb Boki. Gleb Boki era el jefe del departamento especial de la KGB. Pero el departamento especial era de cifrado. O sea, realmente, el poder que adquirió después Boki era increíble. No sé cómo consiguió. Pero realmente se ocupó de toda la Rusia, de todas las instituciones científicas. Pero su interés hacia mística creció cuando conoció a Alexander Barchenka, que ya hacía trabajos científicos sobre la telepatía. Enseñaba los métodos, se publicaban sus artículos en los periódicos. Entonces, claro, cuando conoció a jefe del departamento especial, se juntaron los dos. Se entendieron muy bien. Además, hasta crearon una logia secreta de la Unión de Trabajadores, donde estudiaban la antigua doctrina que se llama Dunhor. Dunhor es una antigua doctrina mística de tibetana. Lo que pasa es que Barchenka la adoptó como si fuera para el país naciente. Porque todos tenían un ideal. Es que Rusia sea el poder mundial y que todos se unieran a la marcha hacia el comunismo. O sea, todos tenían un objetivo especial. Pero, claro, también no podemos olvidar que el mismo Gleb Boki fue el organizador de Archipelago Gulag, tan famoso por el libro de Salsinitsen. Entonces, ¿qué empezó a hacer Boki? Él ha dicho, para el cifrado se necesita la gente especial. ¿Y cuál es la gente especial? Pues deberían ser psíquicos. Se ha creado una habitación especial, que estaban las paredes negras, y allí se probaban los dotes de los psíquicos que aparecían. Algunos, claro, no se quedaban contratados, pero otros sí la han contratado. Y, claro, por los pasillos de la calle Los Blancos empezaron a pasar los chamanes, los claravidentes, todo tipo de gente. Muy rara. Pero algunos sí que se quedaron allí y trabajaron para el departamento especial. Te iba a decir, apuntar una cosa que está aquí, que veo en los datos que tenemos. La gente que ha colaborado con él decía que era un demonio encarnado que comía carne de perros y bebía la sangre de la gente. Debía ser tremendo el Gleb Boki este, ¿verdad? El Gleb Boki, además, o sea, si se ve la imagen, o sea, tiene cara de malvado. Realmente actuaba como un demonio. Este hombre no tenía piedad, no tenía nada. O sea, nada humano, realmente. Y comía perros de carne porque tenía tuberculosis. Y antes en Rusia decían, si comes carne de perro, te ayudaba a currar la tuberculosis. Por eso comía perros de carne. Carne de perro. Carne de perro, guau. Dices que por allí pasaron un montón de chamanes y todo ese tipo de gente, ¿no? Y se sabe... Bueno, déjame que creo que tenemos un cortecito donde hablan de algunas de las pruebas que hacían, que lo rescatamos de algo que tú contabas. Durante 20 años, el Ministerio de Defensa de la URSS omitía la existencia de esta grabación, que contiene la filmación de los experimentos que se realizaron bajo el sello Top Secret. Los experimentos se realizaron para demostrar que existe un canal de conexión con el cosmos y posible recepción de reformación desde el espacio gracias a la preparación especial de las personas, permitiendo así convertir esta práctica en ensayos reales. El grupo de oficiales militares, especialmente elegido, con antelación, realizaron varios ejercicios bajo hipnosis. Debían plantear mentalmente las preguntas y las respuestas recibidas se plasmarían por escrito. Las fuerzas aéreas eligieron a los jóvenes estudiantes de las academias militares que pasaron un periodo de preparación específica. En la película no muestra cómo tras la preparación teórica de los militares consiguen conectar con el canal especial de información. Esta fue la primera etapa de la investigación de la conexión de visión remota. Espeonaje hipnótico. Los oficiales, a quien llaman operadores especiales, debían indicar el punto exacto del vuelo de un avión. Ahí están algunas de las cosas que hacían. Trabajaban con telepatía en esa base militar que antes has nombrado, ¿verdad? Sí. Además ya tenían técnicas preparadas por Alexander Barchenka, porque él es el primero que empezó a investigar la transmisión telepática. Y a partir de sus estudios, realmente en la base militar 1003, sí tenían acceso a los estudios de Barchenka. Y enseñaban a los jóvenes militares y oficiales cómo se hacía. O sea, hacían prácticas casi todos los días. Y realmente, este documento del que hablo, aparecen muchas cosas. Muchas cosas de conexión con el cosmos. Y están seguros que hay una especie de inteligencia o una conexión que traspase la información al ser humano. Por ejemplo, en esta película sale un general que ha intentado dos veces estrellar su caza. Y dice que en algún momento aparece algo que les salva. ¿Algo como qué? Es como si fuera una conciencia que empieza a hacer a ellos para que cojan los mandos y empiezan a planear. Y él sale hablando, es un señor bastante ya mayor, y dice que dos veces ha intentado estrellarse. Y cuando dio el informe al general, el general dice, ¿por qué estás contando en segundos? Dice, ¿podrías contar la hora, minutos? Dice, no, es que nos quedaban, dice, cinco segundos hasta morir. Dice, entonces, claro, sucedió esto. Aparece como si fuera la luz y de repente hay una acción sobre los pilotos que empiezan a conducir otra vez al avión, a pilotar otra vez al avión. Y es súper curioso, a mí me parece súper curioso esas declaraciones. Te saludan desde Nueva York, desde República Dominicana, desde montones de lugares también. Y preguntan, cuando visité Moscú, visité la Casa del Río donde vivían los altos funcionarios del partido de Stalin. Dicen que allí se aparecen fantasmas de la gente que acabó la cajera con ellos. Es cierto que también, te iba a preguntar también, actualmente la gente sigue creyendo mucho en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchísimo. El pueblo ruso es muy socraticioso. De hecho, o sea, tenemos, no sé, como una especie de rituales que repetimos como seis siglos. Y hacemos el mismo ritual, por ejemplo, sentar antes de irnos de viaje. O sea, todo el ruso se sienta antes de ir de viaje. Y esto hace seiscientos. Si hay una superstición, que si tú sales de casa sin sentar un momento en silencio, va a salir mal el viaje. Todos los ruso se sientan. Sentarse en silencio. Sí, en la silla. O sea, se sientan y nos quedamos en silencio. Y después ya levantamos y decimos ya. Y todas estas cosas se repiten de siglo en siglo. Y realmente allí creen en fantasmas. Hay fantasmas de Lenin. Hay fantasmas de Stalin. De hecho, hay un caso donde se escribe la biolocación de Lenin. Porque él ya estaba en Gorky cuando estaba enfermo. Y de repente le vieron en Kremlin. Y los soldados aseguraban que era Lenin. Le saludaron y todo. Entonces, claro, hay unos casos como muy misteriosos y muy curiosos. Y que yo, por mucha explicación que quiero buscar, no lo encuentro. De hecho, hay un vídeo también en YouTube donde Lenin se mueve en su mausoleo. ¿Lenin se mueve en su mausoleo? Sí, sí. Está en el mausoleo. Hay una cámara de vigilancia. Y se ve como el Lenin hace como un movimiento de salto un poco. Y claro, no hay nadie. Está oscuro. O sea, era de noche. Hay hora a la que se grabó, etc. Y digo, bueno, no sé. Puede ser que pasó camión recogida de la basura por Plaza Roja. Y ha hecho como, sabes, una resonancia en el asfalto o algo. Pero sí se ve como se mueve. Extrañas cosas que ocurren en la KGB y en Rusia. Dicen que la historia de la KGB es tan monstruosa como la de la CIA. Siendo la CIA todavía algo que está funcionando. Déjame que veamos un pasito más todavía para dar más datos de toda esta historia. Preguntan si el personal de la KGB está entrenado en visión remota y en hacer viajes astrales. Sí, yo creo que sí. O sea, casi estoy segura que sí que están practicando la visión remota. Porque realmente, o sea, hay como asignaturas especiales de esto. Se centra mucho en precognición, visión remota. Y la actuación psíquica, o sea, cómo desanimar al enemigo, cómo actuar, lo que decir. O sea, tienen clases de eso. Y vamos a poner un cortecito de ese campeonato de ajedrez en el que había un personaje que estaba tratando de que no ganara el contingente de ese jovencito. ¿Verdad? Es decir, que está probado que hacían ese tipo de pruebas con un montón de personas. Sí, sí. Vale. Dos y cuarenta. Nos movemos ahora en el campo de las nuevas armas relacionadas con los poderes de la mente. Edward Naumov y muchos otros creen que el ejército soviético y la KGB idearon un programa intensivo de investigación con el fin de utilizar el poder psicotrónico como un arma masiva para el control de las mentes y la guerra psíquica. El general Oleg Callowin estaba a cargo del servicio de contraespionaje de la Unión Soviética. Es el general más joven de la historia de la KGB y un antiguo diputado del parlamento soviético. Evidentemente los servicios de seguridad soviéticos no podían permanecer indiferentes ante los esfuerzos por crear una nueva arma. No importaba lo misteriosa que esta fuera. Así que intentaron explorar los misterios del poder del control mental y construyeron generadores del mismo tipo y naturaleza que producen un efecto similar. Hasta donde yo sé, los militares construyeron una de esas máquinas y según mis datos con un éxito total. El poder psicotrónico. Busquemos más respuestas. No solamente trabajaron con los poderes de la mente, sino que lo hicieron también con los poderes psicotrónicos. Ahí estaba el testimonio de un alto cargo del ejército que decía que eso había ocurrido, ¿verdad? ¿Qué es eso del poder psicotrónico? ¿Utilizar el poder de la mente a través de máquinas? Sí, porque también había un científico todavía en los tiempos por revolucionarios, Kaczynski, que ha inventado una máquina y él afirmaba que nuestra mente se parece como a un aparato de radio. O sea, porque si nosotros tenemos energía, podemos transmitir esta energía y que también podíamos utilizar esta energía para modificar, por ejemplo, nuestra mente. Mira, hay un experimento que se ha hecho en Rusia, yo creo que es de los peores experimentos, cuando intentaron modificar la mentalidad de recién nacidos. O sea, han reunido, ha salido una orden y han reunido a todas las mujeres que estaban a punto de parir en los hospitales y han puesto generadores especiales de las ondas electromagnéticas. Y realmente hasta en los barrios hacían estos experimentos y colocaban las estaciones y subestaciones eléctricas pues alrededor de todo un barrio. Y ahí calculaban y ahí miraban y investigaban, o sea, realizaban realmente trabajo estadístico de cómo funcionaba. Lo que querían es gobernar las masas. Entonces estaban buscando este aparato que puede gobernar las masas. Y de hecho yo creo que por alguna parte sí lo han conseguido hacer eso, porque aparte de la propaganda soviética que llevaban y con aparatos, yo creo que podía haber resultados significativos. Pregunta, aunque era casi la última pregunta que te iba a hacer, nos falta ver un poco los viajes a qué lugares iban y qué buscaban, que si la KGB sigue todavía. Que se sigue buscando... No, que si sigue existiendo la KGB o ya... Sí, sí, el FSB, o bueno, en español sería FSB, FSB sigue, es la misma KGB, o sea, no se ha cambiado nada. De hecho, o sea, los mandos y todo son los mismos, no se ha cambiado realmente nada. ¿Y sigue siendo tan terrorífica como era antes? No, tan terrorífica no, pero vamos, sí están controlando todo. No controlan ya, por ejemplo, tanto la ideología, aunque bueno, a su manera sí, pero siguen controlando las fábricas principales, las instituciones científicas y todo. O sea, todo esto siguen vigilando. Vale, seguimos adelante, casi la última parte que queremos mostraros esta noche del KGB. Mercedes, los alemanes tenían la Nenere, esa extraña sociedad que anduvo por el mundo buscando objetos de poder y reinos como Zambala, Garta y ese tipo de cosas. La KGB, los rusos tenían también algo parecido. Sí, sí, sí. Claro, ellos también buscaban el país de felicidad interna. De hecho, Barchenka estaba seguro que existe este país en realidad y se realizaron varias expediciones. Fíjate si se ha invertido en las expediciones porque conseguían dinero, por ejemplo, alrededor como a nuestros tiempos, 570.000 euros para las expediciones. En aquellos tiempos era una suma bestial. Y realmente Barchenka lo que buscaba es hiperbórea y está seguro que la ha encontrado. De hecho, él tiene dibujos de hiperbórea. Y claro, él se basaba en el estudio de la doctrina estativa Duncor y desde ahí pensaba, a través de ahí pensaba que los hiperbóreos eran la raza aérea, lo que estaban buscando los alemanes también. Porque realmente los rusos también se supone que proceden de la raza aérea. Y hay documentación de unas expediciones que no se ha desclasificado, sigue clasificada. De hecho, cuando él habla sobre Sámbala, dicen que se fueron a buscar. Además, en esta expedición participó también el famoso pintor Nikolás de Roerich. Y fueron allí. ¿Qué es lo que no encontraron? No se sabe. Pero fíjate, se hacían expediciones que la primera expedición que realizaron a ir a observar los ovnis fue en 1928. O sea, ¿qué notaron? Llegó mucho más tarde. Se fueron a Kazajstán en una expedición especial. Solo hay un dato sobre esta expedición. Yo he intentado encontrar más y no lo encontré. También pensaban que en la península de Kola, ahí es donde trabajaron justo con los alemanes de Ananerbe. Estaban buscando el Santo Grial porque Varchen confirmaba que tenía poderes energéticos muy grandes y se podría gobernar el mundo. Y todos los, hasta los tesoros templarios, decían que estaba en Rusia. Hasta existe la leyenda de cómo llegaron y qué pasó. Entonces, estaban interesados en todos los artefactos antiguos y también los artículos del poder que proporcionaba poder. Porque creían que estos artefactos realmente pueden proporcionar el superpoder a los hombres. Estuvieron buscando algo que llamaban la Piedra de Orión o el Graal. ¿La Piedra de Orión sería el Santo Grial o es otra cosa? Sí, sí, no es el Santo Grial exactamente. Es una piedra cuando en su segunda expedición, Varchenka, encontró unas pirámides y encontró una piedra en forma de cubo de color amarillo. Entonces, él estaba seguro que esta es la Piedra de Orión y que con esta piedra se podía actualizar sobre la mente humana y se podía gobernar la mente humana. O sea, y se podía, claro, ganar a cualquier enemigo. Y sí que dicen que sí que han encontrado esta piedra, pero ¿qué pasó con esta piedra? ¿Y cuáles son los resultados de esta expedición? No hay nada. Según tengo aquí, estuvieron en Altai, en Crimea, en Mongolia, en el Tíbet, incluso en China, buscando gente de la dinastía Qin. Sí, claro, en China, cuando fueron a China, mandaron a un oficial de KGB, Blumkin, que se presentó como si fuera un lama, y ahí llevaban de regalo al Dalai Lama, llevaban de regalo un Buda, dicen que era como, o sea, pesaba como 10 kilos de oro puro para el regalo. Y también se contactaron, se le dieron los manuscritos, consiguieron unos manuscritos, consiguieron cosas, pero nadie puede asegurar o definir qué es lo que sucedió realmente ahí. Hay un tema también que quería tocar, el Kremlin, que en alguna parte he leído que es como un figurat sumerio. Quizás de toda esa serie de cosas que sacaron, empezaron a plasmarle en alguna de las construcciones, como la del Kremlin. Sí, por ejemplo, había varios proyectos del Kremlin, y querían, al principio hasta había un dibujo de la pirámide. Pero después, por alguna razón, se hizo el Kremlin de madera, y ya se hizo con tres escalones. Y claro, cuando vemos, no es exactamente como, por ejemplo, el templo de Ur, no es igual, pero tiene muchas similitudes. O sea, hay escalones para contactar con el cielo, con el cosmos, y parece ser que hay algunos investigadores que dicen que utilizaron el cuerpo de Lenin como si fuera terafín. Terafín me costó muchísimo encontrar esa palabra, pero terafín significaba, es como un artefacto para poder conectarse con el más allá. ¿A través del cuerpo de Lenin? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando empecé a investigar más lo de terafín, viene de hebreo, y realmente es un ídolo que tenían los hebreos, y era como un talismán. Pero claro, hay una versión que se utilizó para esto, y claro, Lenin, como era el líder del cambio comunista, el líder de la vida mejor, pues quisieron utilizar a él. Y lo curioso también que hay la esquina, la esquina izquierda, no, la esquina derecha, la esquina derecha del mausoleo, es entrecortada. Si ven las fotos, todas las esquinas son rectas, y esta tiene como un hueco muy raro. Y dicen que se ha hecho especialmente para no cortar la energía, porque los ángulos cuando cortaban, en uno se juntaban y seguía la energía. Y de hecho, fíjate, si tiene años, y mucha gente, los parientes de Lenin, le pidieron enterrar al cuerpo de Lenin, y Putin sigue diciendo que no hace falta. O sea, es un símbolo de algo súper bonito, y que no hace falta, y que Lenin va a seguir allí. Eso sí que quitaron los militares, el convoy especial que tenía el mausoleo, pero Lenin sigue ahí y sigue teniendo muchísimas visitas. De hecho, lo reparan el cuerpo, le cambian el traje, todo, una vez al año, y existe un instituto especialmente para esto. Para momificar y para cambiar todo. Hay un también documental, es una pena que es en ruso, que te enseñan de cómo se lava el cuerpo, cómo se trata el cuerpo, etc., en los líquidos que lo ponen, etc. Los extraños misterios de la madre Rusia.